Una joven que acudió a un hospital público por malestares que sentía, en el hospital entendieron que había realizado maniobras abortivas, hicieron el procedimiento, la atención médica que correspondía, le hicieron una inducción de parto, el feto ya no presentaba signos de vida, esto no se había determinado aún la causa, y a partir de esta presunción que tenían acerca de que se había realizado algún tipo de maniobra delictiva, fue denunciada al día siguiente por la médica de guardia del hospital Fernández, que era donde se atendió, y en virtud de esta denuncia, fue detenida primero en una comisaría durante más de 10 horas, a donde estuvo alojada en condiciones totalmente inadecuadas para su situación, para su condición, aún tenía pérdidas, y recién luego de 10 horas se dispuso la libertad de la mujer, que cese la detención. Estuvo sometida a un proceso penal durante más de un mes y medio, y luego fue sobreseída porque la causa penal se había iniciado con un hecho ilícito, ilegal, como es la denuncia realizada por los profesionales de la salud, que este tipo de situaciones deben quedar amparadas por el secreto médico, por el secreto profesional. Entonces, consideraron que se habían violado sus derechos a la intimidad, a la protección de la vida y a su salud, y fue sobreseída en la causa penal. Pero más allá del sobreseguimiento en la causa penal, lo cierto es que se han vulnerado numerosos derechos de esta joven. Según la interpretación de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana, los médicos tienen la obligación de guardar el secreto profesional por todas aquellas conductas que podrían tener un origen delictivo, aun cuando consideren que pueden tener un origen delictivo, cuando tuvieron conocimiento de estos hechos en el marco de la atención sanitaria. Entonces, de este modo, lo que se procura es asegurar el derecho a la vida, el derecho a la salud de toda persona, y no colocarla en el dilema de tener que elegir entre resguardar su vida o entre resguardar su libertad. Desde la Defensoría General de la Nación, lo que se hizo fue adoptar una serie de medidas de tipo institucional, que son las que se pueden hacer, porque en este caso, la víctima de estas situaciones no había instado ningún tipo de causa civil, ni penal, ni de ningún otro tipo. Entonces, ante la falta de impulso del afectado, lo que se hizo fue un trabajo institucional preservando la identidad de la mujer, y se puso en conocimiento de lo ocurrido a diversas autoridades que tienen que ver con las distintas violaciones de derechos que sufrió esta mujer. Nos parece que es gravísimo realmente que esto haya ocurrido en un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la salud sexual y reproductiva tiene una abundante legislación, hay protocolos que han sido validados por la justicia de la ciudad. Vamos a pedir informes y respuestas a ese supuesto instructivo de la Dirección General Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ministra de Salud, siendo mujer, realmente un bochorno total, y el Gobierno de la Ciudad en esto muestra claramente un retroceso y una incomprensión total de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, muestra que estamos retrocediendo y no avanzando en este tema en la Ciudad de Buenos Aires, y que hay focos de conservadurismo, de un cierto fundamentalismo, además, en este tema que anidan acá en el Ministerio de Salud de la Ciudad.